Alerta, alerta, llegaron los tomadores, de Cuba somos gloria y del mundo los campeones Llegaron los tomadores, de Cuba los posteadores, pegando duro que comencen los temblores Llegaron los tomadores, de Cuba los posteadores, pegando duro que comencen los temblores Para ser campeón yo nací, para ser campeón entrené, y como campeón llegaré, yo si llegaré